El segundo tiempo estaba convencido de que el equipo estaba convencido de que íbamos a ganar, que era cuestión del tiempo que era el primero y que después, una vez que hagamos el gol, el partido se iba a poner más que nunca como queríamos dicho. Se ha cumplido. El grande capital. El hizo Julián. Sí, lo dijimos desde el principio, que este es un grupo que juegue uno de los siete, que le toca entrar, sabe lo que quiere que hacer, está totalmente preparado. Siempre, y creo que esta es la fortaleza de este grupo, de la unión, y que cuando a uno le toca, responde. ¿Te enteraste? Es Australia. Sí, sí, lo sabíamos porque, bueno, lo he jugado antes y sabíamos el resultado, pero más allá de eso, nosotros tenemos que preparar el partido como lo preparamos siempre. Sabemos que va a ser durísimo y bueno, dimos un pasito más. Ya estamos en octavo. ¿Qué quiere decirle a la gente, a los argentinos? Lo mismo, desde que elegimos al principio, cuando empezamos con una derrota, cuando empezamos mal, que todo el mundo estaba cabrio bajo, preocupado, que vayamos con tranquilidad y que este grupo va a seguir de esta manera y ojalá podamos seguir demostrando lo que mostramos hoy con el juego. Muchas gracias, Leo. Gracias. Leo Messi es capitán de la selección. Gracias.